Con el propósito de fortalecer los lazos entre Corea y México, se llevó a cabo el lanzamiento mundial del video musical Arirang en Cumbia, dirigido por Hugo Arismendi, que contó con locaciones como la fachada del Palacio de Bellas Artes, el Zócalo, Reforma y las Islas de la Universidad Nacional Autónoma de México. El embajador de la República de Corea en México, Sang Hil Kim, comentó que el video musical Arirang en Cumbia es una reinterpretación ejecutada por el colectivo nacional MX. En esta ocasión podrán apreciar una versión mexicana de la canción más conocida de Corea, el Arirang, combinada con los ritmos muy movidos de la cumbia mexicana. El Arirang en Cumbia, una canción tradicional coreana, es considerada el himno no oficial del país. Dicha producción se podrá ver en plataformas musicales, así como en el canal de videos del Centro Cultural Coreano.